En la ciudad de Quito se dio la ceremonia con motivo de celebración del centésimo vigésimo octavo aniversario de la Policía Nacional de Colombia, que se realizó en el auditorio de la Escuela Superior de Policías, General Alberto Enríquez Gallo. Tenemos el siguiente informe. En el auditorio de la Escuela Superior de Policías, General Alberto Enríquez Gallo, se dio la ceremonia con motivo de celebración del centésimo vigésimo octavo aniversario de la Policía Nacional de Colombia, donde se dieron reconocimientos con medallas a varios policías ecuatorianos, y donde la coronel Leida Ortiz indicó la gran importancia del trabajo continuo entre ambas policías. Celebramos los 128 años de la creación de nuestra Policía Nacional. Hoy quisimos también exaltar el trabajo muy importante que se ha venido realizando con la Policía Nacional del Ecuador, y exaltamos el trabajo de mi general Arauz, Víctor Arauz, quien de la mano con la Policía de Colombia lideró unos operativos muy importantes que nos permitieron englandecernos tanto la Policía de Ecuador como la Policía de Colombia. El general de distrito, Fernando Correa, representante del comandante general, indicó sobre los trabajos en conjunto y la lucha contra el narcotráfico. Hemos estado permanentemente en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, muchas veces en la lucha también con los secuestros de menores, y así se ha logrado rescatar a muchos de ellos. El coronel de Carabineros de Chile, Francisco Villarruel, agradeció la camaradería entre la Policía de Ecuador y el intercambio en la lucha contra la delincuencia organizada. También hay mucho intercambio, no solamente en la parte operativa, en tema de la lucha contra el crimen organizado, sino que también en aspectos de formación, ya sea desde Carabineros de Chile hacia Ecuador, Colombia, como también de la Policía Nacional de Ecuador y también de Colombia a Chile, a realizar algunos cursos a través del programa CCPU. El suboficial de Policía de Servicio Pasivo, abogado Sergio Osorio, representante del Club de Clases y Policías, indicó sobre el convenio entre ambas policías. Festejar los 128 años de la Policía Nacional de Colombia, así mismo ha facilitado hacer el convenio, el conversatorio del convenio, para poder nosotros también ir a Colombia y ellos venir también a nuestro Club de Clases y Policías. El representante del embajador Javier Cuaical dio su agradecimiento. Agradecer a la Policía Nacional del Ecuador por ese trabajo incansable que han hecho en este país y por las buenas relaciones. Estamos aquí a gusto de partiendo con los compañeros y festejando, sobre todo, los 128 años de procesación de la Policía Nacional de Colombia. En la ceremonia estuvieron presentes autoridades militares, policiales, tanto de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Desde la ciudad de Quito informó para Últimas Noticias, Vicente Vera.